de la tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes y como tú decías, los dependientes... Isa, perdóname que te interrumpa, perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Sí. Es que no puedo entenderlo, ¿me pones a ese señor delante por favor? No, que le... este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor. Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. Se nos toca el culo. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Este tío es imbécil. Y yo te respeto, y yo te respeto, y yo te respeto... Yo te respeto, y yo te respeto, y yo te respeto, Gracias por ver el video.